de la ciudad de la ciudad de Nuevamente de entrevistar por tercera vez a una de las grandes personalidades del mundo de la comunicación Mi nombre es Alex Eugenio Lucas, su amigo de las mañanas, ¿cómo estamos? Alex Muchas gracias otra vez por darme la oportunidad de entrevistarlo, ya esta es la tercera vez para mí, créame que es un gran honor. Igualmente Lucy, gracias yo cada vez que veo estas entrevistas en el en el YouTube o porque donde yo vivo, lógico, no se ve tu canal pero este, me emociona, fíjate me gusta, gracias por el tiempo que te tomas de platicar conmigo Igualmente, oiga, esta es mi tercera vez que lo entrevisto, pero ¿cuántas veces ha venido usted aquí al estado de Oregon? Esta es la cuarta, es el cuarto año consecutivo que venimos a Oregon y es como si fuera la primera vez siempre con la misma emoción y el mismo cariño Tengo entendido que hoy usted va a estar en una fiesta, bueno que se hace cada año acá en nuestro estado, es la fiesta La fiesta de la comunidad Exactamente, Alex el día de hoy usted viene bien acompañado y bien consentido por su mamá ¿verdad? Sí, mi mamá Guadalupe Lucas que este, pues cada vez que puedo la invito conmigo, son viajes muy ajetreados, muy cansados y este, a veces por eso no la invito, pero hoy me da mucho gusto que haya venido conmigo, sino que me plancha mi ropa. Ah, sí, eso estaba mirando La traigo porque es este se siente bonito se siente bonito que la persona que te dio la vida yo pueda ver su orgullo que sienta al ver que su hijo es una persona de bien, ¿no? Y eso es lo que te enseñan en la casa y es algo que todos los padres tenemos como enmienda a ser buenos hijos, buenos ciudadanos Cierto, y nosotros como hijos, uno de esos grandes tesoros más preciados que hay que cuidar, ¿verdad? Sí, sin duda alguna Alex, aprovechando su estancia aquí en el estado de Oregon, bueno pues quisiera yo que compartiera con nuestro público de aquí, de Ceyla Moregon, pues algunos consejos, principalmente hoy en día ya ve que las relaciones, ya sea de novio, de pareja, de matrimonio de repente tal vez no nos damos ese tiempo para llevar una vida saludable ¿Qué nos puede aconsejar usted acerca de eso? Bueno, si realmente estás consciente de lo que es el matrimonio si ya piensas casarte debes de conocer bien a la persona en todos los sentidos con la que piensas unir tu vida, ¿no? porque el matrimonio está perdiendo seriedad, lo estamos tomando como a juego, si funciona bien y si no me separo y todo se acabó, si te separas y no hay hijos de por medio todo está bien, pero si hay hijos de por medio los hijos no tienen la culpa de pagar los errores de los padres por eso hay que tomar muy bien la decisión de con quién te vas a a casar yo tengo muchas reflexiones y esa es la base del programa mensajes que trata de que la gente entienda que debemos de pensar bien las cosas, ¿no? y sobre todo el matrimonio pues de tu decisión que tomes el 80% de tu felicidad o infelicidad ahí se va a ir Wow, o sea que bueno desafortunadamente como usted lo menciona no tenemos yo creo que hoy en día muy en claro lo que es el matrimonio que de repente lo tomamos tan a la ligera como lo mencionó si no funciona nos dejamos y ya pero ¿quién paga las consecuencias? Los hijos y uno siquiera a sus hijos no tiene por qué hacerlos sufrir Hablando de los hijos Alex es otro de los temas tan delicados en nuestra sociedad en nuestra familia yo sé que usted tiene muchas reflexiones que bueno antes de que continuemos si las personas que lo están mirando ¿dónde pueden conseguir sus reflexiones? Pueden llamar al área 831 769 9169 ahí encuentran mis 14 discos de reflexiones y vuelvo a aclarar las reflexiones no las escribí yo son del libro Venid a mí del señor Miguel Ángel Pérez de Guadalajara Jalisco que es el que tiene todos los derechos de esas reflexiones Perfecto gracias bueno continuamos con el tema que le comentaba yo acerca de los hijos nuestros hijos para las personas que son padres que son mamás nos van a entender porque yo creo que hoy en día también estamos perdiendo ese control ¿no? ¿cómo podemos nosotros llevar como padres ese control de nuestros hijos y la tecnología siendo que está tan avanzada? Sí, es muy triste que los hijos ahora crean más en Google que en Dios es triste que que los hijos no tengan fe no tengan respeto y amor a Dios la fe es algo que nos debe de acompañar toda la vida y ese es el trabajo de los papás espero que usted antes de irse a dormir persigne a sus hijos y después de que los persigne les pida que le recen un padre nuestro un ave María es un bien para ellos es importante tener nuestra fe puesta en Dios los hijos deben de recibir tres enseñanzas prácticas es lo que yo siempre he dicho respeto a los padres porque es muy triste que el hijo le grite a la mamá o al papá poniéndose al tú por tú cuando eso no debe de ser permitido eso no es sano para los niños que crezcan actuando de esa manera la segunda el respeto a las leyes a qué padre o a qué madre le gustaría ver a su hijo detrás de las rejas a ninguno porque cuando encierran a un muchacho pues prácticamente encierran a toda la familia y ahí se está viendo que el trabajo es malo de parte de uno como padre entonces respeto a Dios respeto a las leyes y respeto a los padres si los hijos aprenden esas tres cosas se van a liberar de muchos problemas tiene toda la razón sabe que nosotros ya de repente que nuestros hijos toman algunas malas decisiones o los vemos involucrados en algo que no es bueno buscamos culpables que culpables acá allá no sé pero como usted lo menciona nosotros como padres tenemos esa responsabilidad yo creo que la primera escuela para nuestros hijos somos nosotros en la casa ¿verdad? sí, claro yo siempre lo he dicho los maestros te van a enseñar a leer a escribir a recetar a sumar pero los buenos principios el respeto ese empieza en la casa muchas gracias por esos consejos que la verdad yo se lo agradezco inmensamente y espero que nuestro público también esté pensando lo mismo que estoy completamente segura que sí pero ya aprovechando de su de su estancia acá y de su tiempo que es tan valioso algunos consejos algunas reglas por ahí para aquellas personas que desean que quieren ser algo más en la vida ¿cómo podemos alcanzar el éxito? bueno yo nada más tengo dos reglas la una regla es la número uno es todo lo que vayas a hacer hazlo bien y con ganas y la segunda regla es no se te olvide la primera regla así de así de practicar eso pero para para este poder triunfar en la vida lo primero que tienes que hacer es buscar qué es lo que te gusta hacer porque muchas veces llegamos a unos trabajos vamos a decir a una tienda y vemos a la gente malhumorada cobrándote sin saludarte entonces esa es gente que no está feliz en su trabajo y está quitándole quizás la posición a alguien que sí de verdad tiene ganas en hacer ese trabajo entonces número uno descubre qué es lo que te gusta hacer número dos ya que descubras qué es lo que te gusta hacer obténlo y una vez que lo obtengas practícalo y una vez que lo practiques mejoralo y esa es la manera en que vas a recibir un buen pago haciendo lo que a ti te gusta espero que le sirva de algo ese consejo a la gente que ve tu programa gracias Alex aquí en este estado tenemos mucha gente que trabaja en el campo yo siempre pienso que su trabajo es grandioso que hacen una labor que no cualquiera lo hace y no es porque tal vez no tengan otra opción simplemente hay alguien que lo tiene que hacer para toda esa gente que trabaja arduamente sola a solo bajo la lluvia que le diría usted a ellos yo les diría que apoyen mucho a sus hijos en lo que ellos tengan ganas de hacer que es la la llave de que quizás sus hijos hagan algo mejor y les ayuden a ellos en un futuro porque el otro día tenía una discusión con don Pito Loco de que hasta que punto los hijos deben de hacerse cargo de los padres y yo digo que hasta que se acaba la vida de nuestros padres como hijos nos corresponde cuidarlos en todos los sentidos así como ellos cuando nos cuidaron cuando estábamos pequeños así es como nosotros debemos de cuidar a nuestros padres pero es triste que un papá pueda mantener 10 hijos y 10 hijos no puedan mantener a un solo padre eso es cruel Alex muchísimas gracias yo sé que usted es una persona muy ocupada y una gran personalidad muchas gracias como lo mencioné antes en el mundo de la comunicación y para mí es un placer es un gusto que por tercera vez me haya dado la oportunidad de entrevistarlo así sin hacer ninguna pregunta sin decir que no sé o cosas así créame que se lo agradezco inmensamente igualmente Lucy bueno pues sigamos haciendo lo que nos gusta para que disfrutemos de esta vida vida es solo una y hagamos y actuemos como creamos que mejor debe de para que el día de mañana cuando nos vayamos podamos decir vida nada me debes vida nada te debo vida nos vamos en paz que bueno con esas palabras geniales le doy las gracias igual a nuestro público como siempre muchas gracias un placer gracias hola que tal amigos de sin límites como siempre es un gusto acompañarlos el día de hoy bueno pues estoy muy contenta soy una persona afortunada porque bueno pues tengo la oportunidad de entrevistar por tercera vez a una de las grandes personalidades del mundo del de la radio de la radio de la radio que se me pasó que si porque ibas a ir del cine todavía no todavía no sale mi primera